Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Recetas Perrunas. Hoy vamos a hacer unas chuches de cordero. Comenzamos con la receta vertiendo nuestra harina en el bol. Os recuerdo que los ingredientes siempre los ponemos en la descripción del vídeo. Podéis bajar y verlos sin problema. Y ahora pasamos a batir nuestro cordero. Nosotros siempre utilizamos la batidora porque para empezar me gusta que queden trocitos de cordero grandes, de cordero, de pollo, de manzana, de lo que utilicemos. Con la batidora de mano siempre va a quedar unos trocitos más grandes. Y al perro le gusta siempre ver los trocitos. Así que nosotros utilizaremos siempre la batidora. También podéis pedirle al carnicero que os lo pique en la máquina y va a estar mucho más prensado, la galleta va a ser mucho más compacta. Pero como queráis. Le ponemos el aceite de oliva. Siempre aceite de oliva. No utilizamos ningún tipo de aceite que no sea de oliva o aceite de coco o de algún vegetal beneficioso para el perro. Eso lo podéis ver en nuestra página web. En nuestra página web tenemos datos sobre cualquier producto que utilicemos en nuestras galletas. Información nutricional y demás. Todo lo que busquéis lo podéis buscar en nuestra página web www.recetasperrunas.com Ponemos los huevos Y batimos. Como veis, es muy complicado de batir con la batidora de mano pero se bate, al final se bate sin problema. Hay que insistir un poco más y nada más. Y ya lo tenemos. Como veis, queda una masa bastante asquerosa pero al mezclarlo, sin ningún problema. Lo bañamos bien. Voy a coger una cucharita. No nos dejamos nada porque son productos que, quiera que no, tienen un valor. No es el pienso que le compramos al perro de saco. Esto hay que aprovecharlo al máximo posible. Y mezclamos con las manos, como siempre. Sé que a alguna gente esto le parecerá asqueroso pero sin embargo es la mejor manera de mezclar estas cosas porque es verdad que lo podemos hacer con cucharas y sin problema con una espátula, con lo que quiera pero a mí me resulta mucho más fácil trabajar con las manos. Es a lo que estamos acostumbrados. Y ya os digo, para cualquier cosa esta masa es más viscosa porque lleva más cantidad del producto principal que al fin y al cabo es más proteína y más grasa. Es lo que le da más sabor a la chucha en sí. ¿Veis? Muy pegajosa. Sin embargo no hay problema. A la hora de amasarla, de estirarla le podemos poner un poquito de harina para que no se nos pegue tanto. Y listo, ya tendríamos nuestra masita. Tiene que quedar así pegajosa. Pues bien, tenemos nuestra masa. Me voy a lavar un poquito las manos y seguimos dándole forma. Ya tenemos nuestra masa preparada. Nosotros vamos a hacer forma, una forma extraña. Forma de pretzel, forma de palito, podéis hacer la forma que queráis. Esto os permite muchas cosas. Esto es jugar. Como digo muchas veces, es imaginación. Cogemos nuestros palitos. Esta galleta es un poco más complicada porque se le quedan los hilos del cordero al cortarlo. El cordero tiene mucho hilillo en la carne pero sin problema se estira bien. Nosotros hacemos nuestras formitas. Ya os digo, formita de pretzel, formita de palito, formita... Forma de lo que queráis. Podemos hacer palitos, chuches como hemos hecho en otros vídeos, tipo premio, pequeñito, cortado, como queráis. Es el poder de la imaginación. Para los que no habéis hecho muchas cositas de pastelería, de cocina y cosas así, esto es como cocinar para ti. Sin embargo, son productos casi crudos que al perro le gusta más, le atraen más y harinas. Bueno, y seguimos con nuestros pretzels. Yo voy a seguir aquí, si me dejáis, hago unos poquitos y cuando vayamos a meternos al horno, nos vemos. Amigos, ya tenemos nuestras chuches de cordero horneadas. Podéis ver que son nuestros pretzels. Recordad que las hemos tenido entre 10 y 15 minutitos. Estas chuches tienen que quedar mucho más jugositas, mucho más esponjosas y ya las tenemos listas para emplatar. Emplatar, por decir algo, porque esto se lo vamos a dar al perrito sin plato y sin nada. Aquí veis nuestra formita de pretzel o nosotros hemos hecho esto, vosotros podéis hacer, ya os digo, los palitos o cualquier cosa. Y nada, espero que os guste y que le guste al perrito y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!